Aquí, que ya están Ok, vale, soy yo Ok Vale, sí, pero hay que esperar al streamer Es Nagato que falta, ¿falta alguien? No, no, vale Pues nada chicos, voy a parar la música Voy a parar la música Voy a poner esto en... Vamos a poner el sonido del juego Nos ponemos ya en modo game Vale Nos ponemos ya en modo game Está un poco alto, ¿no? Pelín Ahí está Ok chicos, pues nada Es Nagato que falta, sí, dale un minuto A ver, ¿falta alguien? Estamos todos Ah, Nagato, vale, falta uno Ok, pues voy, estoy en tiempo Estoy en tiempo Al lío Empieza Tercer match de estos esperados octavos Hoy veremos ya quiénes son los rivales de todos los cabezas de grupo De este torneo Inaugural de la Federación Española de Mobile Legends Que está trayendo tantas, tantas cosas Tantos salseos Tantos salseos Tantos momentos Y que por suerte Está siendo un placer Castearlo De una manera Al principio pensaba que no íbamos a castear nada Porque tal Pero de repente estamos aquí De casters oficiales Casteándolo todo Dale mantequilla Claro que sí, sao Dale manteca De la buena GLHF Siempre GLHF Y go Y vamos A la mantequilla Vamos a la mantequilla Chicos Empieza esto Empieza esto GG a los dos equipos Y empezamos Primer pick para Team Secret Primer baneo Es Leomor Para Team Secret Ok Is ok Voy a poner el móvil a cargar Que a lo mejor luego Salgo a dar una vuelta A sacar al perro Al perro que llevo dentro Quiero decir Yes Martis Nadie quiere a Martis Nadie quiere al vampiro Nadie lo quiere Nadie quiere ver a Martis Nadie quiere ver a Martis Carmila También Maneada Que parece que está fuerte Que esa ulti loca Que le han puesto Parece que Que da demasiado miedo No lo quiere nadie No quiere nadie A esa A esa Carmila De la muerte Y a ver Cual es el ultimo baneo Bueno El ultimo no El segundo baneo Vale Valentina También La ladrona La roba ultis La de los espejos Y el primer pick Calla No perdonan Calla El primer pick Para Team Secret Aquí manda el meta Manda el meta Señores Calla Pues calla Ojo que Os pela Opta por un Yuzo De primer pick No No lo hubiera dicho Nunca De primer pick A ver cual es el segundo pick Y tenemos un Cecilion Bastante sorprendente Nada que sea Pickable De primer pick Ahora mismo O sea Ningún baneo Vale Sorprendente Los dos primeros picks De familia Gospela Por lo menos Para mi me lo parecen Un poco Ahí tenemos a Joy También Team Secret Aquí manda el meta Y cuidado A la pink Hair A la pelo rosa Que la Beatrix Ya sabemos Vino X Tú sabes bien Hermano Cómo las mete A Beatrix De momento Mucho Mucho miedo Los picks De Team Secret A ver Con qué Contrarresta Esto Los Gospela ¿Cuál será El tercer pick Antes del tercer Baneo Clint El héroe Que más ama Boyito Lo odia Tiene pesadillas Con Clint Dice que es un Dice que es un Un héroe muy flipado Que le cae fatal Fanny Vale Baneo en a Fanny No sé si es buen baneo Teniendo ya Piqueado Team Secret Jungla No sé si ha sido Buen baneo Porque No sé si irá Jungla Joy O se puede llevar Línea O se puede llevar Es que la he visto Muy poco No lo sé A lo mejor Sí que ha sido Un buen baneo Y el último baneo Para Team Secret Es Atlas Ok Si es legal Jugaron ayer Ya es legal Joy Joy ya tiene Los papeles Ya tiene El TMI En orden Ya tiene todo Ya se puede jugar Ya es legal Vale Familia Gospela Que parece que de Jungla Van a llamar a Ammon Y ahora vamos a ver Los últimos dos Picks De El equipo secreto Paquito Aluluz Dairot Vamos a ver Que va a haber finalmente Un alfa Ojo que a lo mejor Joy no va a Jungla Balmond Cuidado que va Balmond Parece que Balmond Seguramente vaya a Jungla Y va Dang Línea Ok Joy la vamos a tener Seguramente de Maga En Mid O de Tanque No porque tendría que ir Badang de Mid No Joy va a ir Mid Parece Y a ver cuál es el último pick Que le falta El tanque A Familia Gospela Belerick Un Grok Una Lolita Belerick Ahí tenemos a Belerick He acertado He acertado Belerick Pues esto empieza Señores y señoras Bienvenidos Al primer match Del Tercer encuentro De estos Octavos Low Break Arriba Team Secret Abajo Familia Gospela Primer match Y esto empieza Vamos a poner ya El modo game Y señores Y señoras Abróchense Que esto empieza Ok Ponemos aquí La vista que nos gusta Parece que ha habido Algún tipo de problema Vale No Está ok Vale Tenemos aquí ya Voy a darle un tragazo Porque esto se va a poner intenso Desde el principio El kayak Está intentando molestar Y los de Gospela Cuidado que va a intentar robar Va a intentar robar Están muy agresivos Han salido muy agresivos Los de Team Secret Han salido muy agresivos Y finalmente el buff Se lo hace Amos sin problemas Cuidado que el Batman Va directamente al rojo El Batman Va directamente al red No lo han visto No sé si lo han visto No lo han visto No lo han visto Calla y Joy Siguen agresivos Y se va a llevar el red Balmond Tranquilamente Roba Tranquilamente El Clint llega tarde Cuidado que se pueden animar El Calla está en problemas Y muere Calla Primera kill Para Gospela A manos de Clint Joy se hace a Clint Ahora mismo 1-1 Arriba de oro Para Team Secret De momento la jugada Ha salido bien El lechugón También se lo va a hacer Balmond Y ahora hacerse su red Bien Bien Han entrado fuerte Los de Team Secret También tiene que volver Yuzon Belerick también tiene que vaquear Beatrix Tanteando aquí con Ya le saca bastante Farming a este Clint Que a pesar de haberse hecho la kill Vale Cuidado que tenemos aquí a Calla Que pueden ganquear al Amon El Amon ya está un poquito bajo Ha empezado bajo de Farming Que putada es cuando te roban El Los buff al principio Porque mira Está ya al 5 el Balmond Y tú estás al 3 hermano Dos niveles ya de ventaja Para el jungla De Team Secret Cuidado que Amon Ahora está Cuidado que nos vamos aquí Amon está en problemas ahora Tiene que escapar Calla Y la Tortuga Que la va a iniciar Joy Con Balmond Y Easy Tortuga Para Balmond Los de Gospela Están distraídos arriba Con esa Beatrix Cuidado que va a morir Amon Amon en problemas Amon fuera Entra Joy Cecilion tiene que tirar la ulti Cecilion y Clint Debajo de base Se retiran Balmond se acerca Cuidado que se acerca Balmond También se acerca Belerick Se acerca Belerick también Muy agresivos Ha salido los de Team Secret Súper agresivos Con ese Calla Ese Balmond También va a intentar robar Otra vez el Red Y lo van a robar Lo van a robar Se lo vuelve a hacer Creo que el Balmond Tira la venganza Belerick Recubre un poco de vida Pero la Joy Se hace tranquilamente Al Belerick Están los 4 Entra también Beatrix Salaman en problemas Clint intenta defender Y Team Secret Cuidado Cuidado que entra el Balmond A por ese Cecilion Se lo va a hacer Se lo va a hacer Cecilion muerto Cecilion muerto Va quedando Calla Amon intentando formar Que aún no está el 4 Madre mía Que atrás te estás quedando Cuidado que entra Joy También a por Clint Esperando también Beatrix Ganqueando también Calla Cuidado que en cuanto salga el Clint Va a intentar campear Cuidado que se tira el parpadeo Y la ulti Calla que bien hecho Y fuera ese Clint Viene ese parpadeo Ahora de Calla Y que agresivos han salido De Team Secret Que empiezan a tomar Bastante ventaja 3K arriba 3K y medio Ya arriba Para Team Secret Viene la Tortuga Y familia Y familia Gospela Que Que está Que ni las ve venir De momento Valmon intentando robar El Blue Ahora Y lo va a robar Porque Amon está En casa de su abuela Tomándose unas lentejas Tranquilamente Presionando ahora mismo Team Secret Los 4 en medio Los 5 en medio Baja el Calla Por detrás Cuidado que puede tirar Una ulti Se escapa bien De la segunda de Cecilion Tira la ulti Amon Pero no le hace nada Cosquillas Y esta Tortuga Que también va a ser Para Team Secret Easy Easy Tortuga Para Team Secret 4K de arriba Para Team Secret Ahora mismo 5-1 Minuto 4 Cuanta ventaja Está sacando ya Team Secret Que van ahora mismo Por Clint Clint cuidado hermano Cuidado Clint Que te van a tirar La ulti otra vez La ulti de Calla Y Clint está fuerisima Otra vez Ulti también de Beatrix Que acaba con él Badán deja su línea El Balmón está Presionando aquí Mucho a Lamo Pero cuidado Cuidado que el Badán Ha entrado Y se hacen a Beleri Junto con Joy Y Balmón ahora Que va a defender Para que el Juzon No saque el oro Ni presiona abajo Ojo que el Balmón Ha subido O sea que ha subido el Badán Y el Balmón ha bajado Abajo a defender Cuidado que tira la ulti A la Badán Intenta hacerse Cecilion Y va a morir Badán Ahora error de Badán Y está aprovechando Amon para pushear Bien hecho Bien hecho Porque cuando vas perdiendo Hay que pushear Estás fuera Porque te entra Joy Y fuerísima Que bien está funcionando Joy De maga Que no lo había visto Cuidado que entra Juzon Con la ulti Bien entrado Juzon Se hace Joy Cuidado la Beatrix Que tiene daño El Juzon ahora está En modo Dios Supremo Pero se va Tienen que Tienen que Tienen que defender Ahora un poco Los de Team Secret Porque están presionando Quieren tirar la torre de medio Los de Gospela Y cuidado que entra el Balmón Cuidado que entra el Balmón No se echa para atrás Ahora mismo haciéndose el Blue El Amon Y bueno Buena presión Ahora mismo De Gospela En Middle Para remontar un poquito Para Hacer retroceder A Team Secret Balmón lo está haciendo Super bien Está robando toda la jungla El Amon se está quedando Super atrás Nivel 7 Le saca 3 niveles ya Y la Joy también Ahora que entra Cuidado que entra Tira ulti Tira la venganza Esa Joy de maga Yo quiero ver eso Y la tercera Tortuga Easy Tortuga Otra vez 5K arriba Ahora mismo 5K no 4K arriba Para Team Secret Que han salido Super ofensivos Están jugando Muy 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 ofensivos Familia Gospela Que están ahora mismo Todos en medio Menos el Yuzón Que parece que está en problema Le va a tirar la última Dan Se escapa Tira parpadeo Entra acá Ya le tira la ulti Adiós Badak Hasta luego Muerto Badán Y Badán Muerto Muerto Yuzón Muerto también Badán Uno por uno Combatiente por combatiente Y esta torre La torre de Bot Que va a caer Se le va a hacer tranquilamente El Balmón Y cuidado que hay sanseo aquí Cuidado que le puede tirar La ulti a Amon A Beatrix Pero Beatrix Tira parpadeo Se escapa Entra Joy Entra Joy Que se va a hacer A Amon Y si hace Amon También Joy está durísimo También De Maga Como va Joy 7-1 Madre mía Joy Madre mía la Joy Hay que banearla Si Hay que banearla Parece que si De Maga No va ni jungla De Maga Con Con esa venganza Con esa venganza Ahora mismo Salvo el Yuzón Que está intentando Mantener un poco Bueno su línea Su primera torre Ya se la han tirado Pero están muy juntitos Los de Familia Gospela En medio A ver si han enganchado Una buena teamfight Pero es que esa Joy Les está destrozando Y entre la ulti De Calla Que está dankeando También muy bien Con el parpadeo Cuidado que entra el Yuzón Entra el Yuzón Entra el Yuzón Con esa pasiva Durísima que tiene Tira la ulti Beatriz Tira la ulti Amon Para nada Cuidado que Calla Va por Belerick Se recupera vida Temporiza los dos equipos Con respeto Cuidado que Cuidado que enganchan Buena ulti ahora de Buena ulti ahora de Badam Badam va a morir otra vez Entra el Yuzón Entra el Yuzón Entra el Yuzón Pero creo que va a morir Creo que no va a hacer Ninguna kill Se escapa La doble para Badam Se quedan todos A poquita vida Pero Han sabido contrarrestar Y cuidado que Balmón está Balmón está jugando Balmón está Meneándose por el mapa Robando la jungla Haciéndose los objetivos Tranquilamente Pero participando Muy poco de la teamfight Porque es que no hace falta Es que se están haciendo La partida Está teniendo Muchísima movilidad El Badam Joy lo está haciendo genial Calla gankeando como tiene Y Beatriz también Dando mucho soporte A medio Por eso le ha caído también La torre de top Vale sale el primer lord El lord sencillo El lord Blandengue El lord No pasa nada Este lord Pero sí que importa Porque salen Los minions fuertes Buena oportunidad Cuidado el gankeo Que tenemos aquí Enganchan a Belery Belery tira venganza Engancha a la caverna Y muere Belery Se hace la doble Badam Que ya hace también A Yuzon Cecilion Que está de primera línea Está muriendo Pero está matando Lo está haciendo bien También Esa ulti de Amon Que no consigue Hacerse la joy Que poquito daño Tiene Amon Pobre Amon Tiene alguna kill Amon Creo que no 0-3-2 Está flojito Amon La verdad Está flojito Le han jodido mucho Al principio Y se ha quedado atrás No tiene daño suficiente Para Para one shot De una kill Guau Que tira la ulti Ahora calla Para Clint Buena gestora de calla Para acabar con ese Clint Van a tirar top Balmón también por su casa La joy con esa ulti Musical Tira la torre también De top Y van a tirar también medio En cuanto se hagan A esta oleada Les va a quedar solo La ultima línea A los de Familia Gospela Minuto 10 16-5 8K Casi 9 Para Team Secret Madre mía 10K 9K 9K arriba Ahora mismo Para Team Secret Que tiene contra las cuerdas De Familia Gospela Familia Gospela Está en problemas Seguramente ahora mismo Pausen la partida Team Secret Se hagan tranquilamente Este error E intenten acabar En el minuto 13-14 Complicado ahora mismo Para Familia Gospela Sobre todo Porque ese Amon Está out Sobre todo Porque el Amon Está muy fuera Está muy fuera Cuidado este Badán Cuidado este Badán Que se quiere hacer la doble Vale No se arriesgan No se arriesgan nada Los Gospela Los Gospela Que balancean Hacia top Y lo tiene muy complicado Este lore Pues 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 tranquilamente Se lo va a hacer Balmon Cuidado Que vais a hacer Otra la llor Esa ulti de Bal De Amon Que se la tira a Calla Y no le hace ni cosquillas Vamos Es que Es que Ni cosquillas Anda Y ese lore Easy lore Para Balmon Easy lore Para Balmon Y ahora vira Con todo Team Secret Seguramente Intenten acabar ya 11k arriba Casi 11k arriba Ahora mismo Para Team Secret Que están jugando Super agresivo Desde el inicio No le han dejado Hacer prácticamente Al pobre Amon Nada Badan ha estado también Con muchísima movilidad Y la Joy Que vamos a decirle Joy De Maga Con esa venganza Que seguramente Se lleve el MVP De la partida Cuidado que el lore Entra por top Tira en la línea de top Esa ulti de Badan Que revienta Fuerísima Yuzon Donde estás Llega tarde Y van a acabar Van a acabar O no van a acabar Entra Yuzon Cuidado que Yuzon Hace a Beatrix Y hace retroceder Hace retroceder Un poquito A los de Team Secret Está sin vida Entra Bely Con esa venganza Clean Se hace clean también Pueden aguantar Balmond está durísimo Balmond está durísimo Consiguen aguantar Solo queda Bely Y creo que no van a poder acabar O si Van a intentar acabar Van a intentar acabar Si van a intentar acabar Si pero les va a salir mal Como se ha quedado Calla Madre mía Pero matala Se calla por favor Matarlo Ay no No mames Madre mía Que rabia Que rabia Cuando se van a tan poca vida Que rabia Que rabia Que rabia Bueno Contra las cuerdas Han defendido bien Ha habido intercambio Ahí de hostias Viene el Bely Que ha conseguido Aguantar como un titán A ese Balmond Ya se calla Pena se calla Que se ha escapado Meatrix No he visto Como han gankeado Ese Amon Está fuerisima Habrá intentado hacerse el Blue Error 22 8 Minuto 14 Prácticamente 10 Carria Para Team Secret 9 Para ser más exactos Cuidado Que está la Joy Entra la Joy Madre mía Este héroe es eléctrico No sabía Que la gente Aprendió a usar los héroes Tan rápido Que asco Madre mía Que buenos sois todos Ahora mismo Está intentando tirar Bueno Van a tirar La línea de bot Balmond Presionando La línea de bot Tirando la línea de bot Y en problemas Ahora mismo Están en problemas Están con muchos problemas Lo tiene muy complicado Ahora mismo Familia Gospela Está muy complicado Para Familia Gospela Este Lord Que se lo va a hacer Tranquilamente Tranquilamente El Lord Ahora mismo Para Balmond La doble Para Cecilio Que intentan aguantar Como pueden Y madre mía Madre mía Que viene el Lord Gordo Viene el Lord Gordo Está complicado Está muy complicado Ahora mismo Está muy complicado Con el carrito Del helado Están ahora mismo Por top Intentan defender Como pueden Los de Familia Gospela Que se hacen al Lord Ahora sí Consiguen defender Consiguen defender Consiguen defender Consiguen defender Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cómo está la cosa fría Ahí va Perdón Perdonad Pero chicos No Perdonad Chicos Que tiene un problema técnico Vaya por Dios Perdonad Perdonad Que me ha saltado Una ventana Bueno Está aguantando Familia Gospela Están aguantando Están aguantando La verdad Que bastante bien Están aguantando Bastante bien Están aguantando Bastante bien Ya a ver Cómo acaba esto Ya a ver Cómo está esto Porque se van a hacer El siguiente Lord Tranquilamente Este Lord Que va a intentar Atacarlo ahora mismo Se lo hace al final Balmón Se lo hace Balmón Y menos mal ¿Por qué? ¿Por qué? Podrían haberlo peleado Cuidado 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 Ahora Esa Joy Esa Joy Que se hace a Amon Y ahora sí Que lo tienen Bastante complicado Con el carrito Del helado Está complicado Y parece Que van a acabar Parece Que van a acabar Y van a acabar Los de Final Final de partida Han acabado Partida para Team Secret Han conseguido aguantar Al final Un Lord De más Quizá Para Familia Gospela Pero Pues bueno GG GG Chicos GG Primer mapa Para Team Secret Y GLHF Vamos para adelante Como los de Alicante Nos ponemos en modo PIX Yeah ¿Quién piquea primero? Ah Familia Gospela Familia Gospela El primer mapa Lo ha piqueado Tal Ahora vamos a Y vamos a ver Cuál es el primer pick Calle a baneado No lo quieren La primera partida No yo tampoco Está durísimo Es horrible Sí 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 Ok Bien Black Black es un manco Las encuestas Siguen abiertas Baneo para Joy Joy baneada Joy es horrible La han llevado La han llevado La anterior partida De De mago De mago Con venganza En medio Y ha reventado Venganza Con venganza ¿Cómo te quedas? Quiero verlo La verdad que han empezado Tienes súper agresivos Con Balmón Robando La verdad es que son Como unos baneos Muy obvios Nadie los quiere ver Han empezado Muy 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 fuerte Han apretado un montón Almond se ha quedado Muy atrás Que ha sido el jungla De ¿Quieres dar las gracias A nuestro seguidor? Gracias Gracias Hunter Fedeando Un polombiano Supongo que será C Aunque la pesta lejos Para equivocarse Bienvenido O bienvenida Bienvenida O bienvenida 82 seguidores Ya cerquita Del objetivo De 100 Estamos ahí cerquita Valentina Carmila ¿Qué ha pasado? Al final Carmila La quiero ver yo también Son mega obvios Es que están todos Durísimos Ah Bea Bea vuelve Está volviendo En la anterior partida También El anterior partida También ha estado El anterior partida También ha estado Con el carrito Del helado Y Melisa La que nos destrozó Ayer Como mola Melisa Yuzona Fuyón ¿Cómo lo dices tú? Depende 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 de qué No, yo lo digo Yuzon Ah, Yuzon Ok Antes ha dicho Vinoix Que como se ha cortado El stream Pero ha dicho Que le encantaría Darte algunos teams De tiradora Que tienes muchísimo potencial Oh Me encantaría ¿Eh? Y mira Está diciendo Ese sillón del fondo Es para mí ¿Verdad? Aquí eres bienvenido ¿Eh? Que conste Mira Dice Jante Yo soy colombiano ¿De polombiano Lo entienden? ¿De polombianos? Polombiano Explícanos Viaje pendiente Explícanos Black Cuidado que Black Es un mango Empata las encuestas 10 a 10 10 a 10 Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Están empatadas Las encuestas ¿Y qué está pasando? Aquí un D-Rod ¿No? Parece que un D-Rod Quiero ver esa D-Rod ¿Qué opinas de D-Rod? Me parece un héroe Bastante complicado O sea Fácil y complicado Yo creo que está muy fuerte Es que todos los picks Son muy fuertes Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Va 1-0 Para Team Secret Segundo match Y Martín nos va a matar Porque no sé si nos van a esperar Esperemos que sí Porque nos apetece mucho También castellar el siguiente match Sí Esperadnos Esperemos que nos espere Nana Ay, qué ilusión Era Nana ¿Puede ser la primera Nana que veamos en el torneo? Sí, ¿no? No estoy segura No lo sé No lo sé 100% Pero me hace ilusión Mola Y Barats También Y Barats Mola Like Ahora soy yo que se va a poner celos de mi No existe Nuestro amigo Hatter Digo Hatter Black Loot 1-0 para Team Secret Sí, exacto Kufra Cuidado Paquito Jungla Ese Paquito Que nos dio tanto asco Durante un tiempo De repente desapareció Pero una época Lo estuvimos banando muchísimo No hace mucho, ¿eh? Es verdad De hecho yo estaba todo el rato diciendo Paquito primer ban, ¿eh? Hace un mes o así Es verdad Es verdad Es cierto, no me acordaba Es cierto Preempezar el torneo Paquito fuera siempre Me encanta ver las apariencias Que piqué a cada uno Ya, a mí también, ¿eh? Es un mono montón Mira la de Nana Es que es súper mona Es ideal Bueno, un montón Solo callejero Bueno, un montón La de Carmila también está guay, ¿eh? Carmila Bueno, la verdad es que molan Todas A ver, es que acá Es que mola muchísimo La de Kung Fu Panda O sea, es que es genial Y Paquito da un poco de miedo, ¿no? Es como un poco ahí de Uf De malote ahí De turbio Bueno, vamos a darle aquí Modo Drone Como nos gusta a nosotros Ya estamos Vamos a quitar ya la musiquita Porque empieza Empieza lo bueno Nos ponemos aquí ya Modo Sanseo Máximo Y a ver que se cuece por aquí Porque parece que se cuece en Abas Nana Tenemos a Nana con Carmila en medio El Akai Jungla Haciéndose Blue También haciéndose Blue Paquito Yuzo contra Diro Y en top Tenemos a Melisa Contra Beatriz Buen duelo Cuidado que está rotando ya El equipo de De Gospeda Uy, qué rápidos Rápidos están rotando Porque se quieren hacerse a Beatriz Se van directos a gankear Van directos a gankear Uf Y están robando Pero están robando el red Nada, nada Ay, están robando Están robando Qué agresivos los dos equipos Viros a robar Qué agresivos los dos equipos El red totalmente Para Team Secret Que ha vuelto a hacer la misma de antes Y el gankeo para Gospela Que les ha salido mal Les ha salido mal Se les ha quedado cara de flan Madre mía Porque están volviendo ahora mismo Para medio Y Esa ventaja que ha tenido Ante mismo Team Secret Ahora mismo no la han sacado Bueno, probable que han sacado Un pelín de oro Pero Claro, ahora mismo Vuelve a tener el red de Akai Año 4 Y Paquito que está en 3 Están de las mismas que antes Que ambos han sacado en 3 Y Paquito Y el balcón Estaba ya en 5 Es que no entiendo por qué O sea, deberían haber ido a robar el rojo Pero claro Es que decirlo desde aquí Es muy cómodo A ver, el gankeo estaba bien Lo que pasa es que Lo que me dices tú siempre, nena Que hay que esconderse bien, ¿no? Si vea triste Pues adiós al gankeo Sí, total El gankeo hay que hacerlo bien Hay que esconderse bien Porque si no El tirador dice Oye Veo que vais a por mí Me escondo Pollito Eh, pollito Ese pollito Uy La vida La primera sangre La hemos visto Me he tirado Tortuga, Tortuga La hemos perdido La doble para D-Rod La triple para D-Rod Y se va a hacer el maniac Cuidado que tira la pasiva Se escapa con la pasiva Cuidado que se mete Valentina Va a morir Valentina Chaito Ahora tira la ulti a Atlas Y probablemente se ha dado el gol para Karen La Carmila Carmila está muy fuerte, eh La Tortuga se va hacia acá Mira, mira, mira Cómo persigue a Atlas, eh Sí Y Melisa que se ha hecho Beatrix Que no la hemos visto Pero se la ha hecho Ya está de vuelta otra vez Beatrix Melisa empieza a sacar ventaja Parece que esta partida Empezó un poco más nivelada 3-3 Minuto 3 Solo 500 arriba de oro Para Team Secret Calderilla Para lo que tiene normalmente Friki Bollito en el bolsillo Calderilla Y Y parece que Familia Gospela Desperta un poquito Parece que el inicio de partida Por lo menos Ha empezado un poco más nivelado Que la partida anterior Vale, ahora están ahora mismo Rotando para arriba Los dos equipos Salvo el jungla Que Akai está aquí abajo Akai se ha quedado Ostras Cuidado Elisa, corre No Se ha quedado muy atrás Se han quedado atrás Retraso No sé si me están pidiendo pausa Voy a pausar, ¿vale? Porque Yo también Ok, vamos a hacer una pausa Ha pedido pausa Está en internet hoy Genial, ¿eh? Está en internet hoy en el mundo Mal, ¿vale? Hay cinco minutos Hay lag en la partida Dice tu pesadilla que hay lag en la partida A nosotros nos va perfecto La verdad O sea, no es Sí, a nosotros sí Dicen aquí solo fue un lagazo Y yo aquí también A lo mejor ha podido ser del juego Vamos a esperar A que me comunique Fue un segundo Todos ok No sé si la gente está viendo el stream Voy a hablar por Discord Porque para eso están las pausas Dice que ya ¿Sí? Ok, chicos Dale Ok Pues vamos a continuar A ver Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo se ha ido, Valentina? Se ha quedado poquito Se ha quedado poquito Sí, señor Cuidado, cuidado, cuidado Valentina Bufatas ahí Uy, que va a morir ¡Qué madre! ¡Muere! No, no Es que la Ana mola todo O sea, es que es genial Cuidado, que el D-Rod se hace a Paquito otra vez Uf Ya la Yuzón Mata a D-Rod Qué nivelada, ¿no? Sí Ojo, está molando un montón Está ahora mismo esto Intenso, intenso, intenso ¿Cómo tenemos aquí a la Nana ahora? Qué guay ver una Nana, ¿eh? ¿Verdad? Mola muchísimo ver a Nana Es genial Tortuga otra vez Mira, mira Cómo bajan ¡Oh! Sal de ahí ¡Oh! ¡Nana! Esa Nana Está full, ¿eh? Está full de mango ¿Cómo va la Nana? Ay, Paquito, que está ahí un poco solo Cuidado que puede caer Melisa Pero no Estamos aquí pegando la Tortuga Entra la Kai con la Ulti Sí, se la hace finalmente a Kai Que engancha también a Yuzon Muere Yuzon Chao, Yuzon Y va a caer también Paquito Chao, Paco Pamela Gospela Muere también Carmila Ay, Nana Es que ese D-Rod está No sé si tiene pasiva Pero si no Si tiene pasiva Van a ir a poner ella No Y se escapa No, no, no Se va a escapar Pero Uf ¿Cómo está ese D-Rod? 5-2, ¿eh? Ahora sí que ha sacado un poco de ventaja Los de Team Secret ¿Cuántas skins? ¿Cuántas kills? Madre mía Madre mía ¿Cuántas kills? Mira, Kai, Kai Cuidado, cuidado, cuidado Nada, nada No Me está por ahí rondando En plan Estoy aquí, ¿sabes? Te lo voy a robar Sí, sí, sí No, no, no No se lo va a robar Vale, tenemos aquí a Atlas En medio Vea, ya se ha hecho el filo desesperado Qué miedo Cuidado Cuidado que tira Atlas otra vez La cabeza volante Intenta la ulti Pero vaya Porque tira la Se escapa Y ahora Es que la ulti de Carmila es Increíble Paquito se hace Atlas ¿Cómo se han ido? Corre, Valentina ¿Dónde está? Corre, corre Salir de ahí Un poquito ¡Dios! Un poquito Se ha quedado un pedo de minio ¡Cuidado! Ay, esa ulti Ese doble das de Valentina Dios, qué bien lo ha hecho Valentina Uy, vea, ahí está Yo me iría ¿Qué tenemos ahora mismo? Que está aquí Está, está, está muerto Pobrecito Sí, está, está Muertísimo El dirótico El cirrótico Pero Yuzon tampoco tiene Mucha vida, eh Yo me iría ¿Quién? Yuzon Cuidado, cuidado Con el carrito al lado Esa ulti de Atlas Que seguramente lo va a ir a tirar Ahí con parpadeos Solo engancha a Nana Y Nana Usado Es lo que tiene Y que yo creo que tiene Purificar Sí, señor No, pero que está en Teamfight No lo quites Jolín Hay que matar Van muy Oh Van muy empatados de Torres, eh La verdad que está empatadísimos Ahora mismo Mira, derrotada y rebelde Claro, es que va solo ¿Viendo cómo va? Ay, que la va a matar Cuidado Cuidado la tortuga A ver si la va a hacer finalmente Osuela Y se la hace ahora mismo Paquito Ay, Paquito Sale ahí Corre Se tira el Yuzon Nada, nada Se va Está aquí campeando El amigo El amigo del abrigo Y Nana Que está en modo Super Saiyan Total Y está repartiendo, eh Sí, sí Nana está repartiendo Está repartiendo Va 4-1 Está repartiendo Cuidado que está el Yuzon Los estudia Los estudia Los levanta La última hora de atlas para atrás Muere Carmila Y va a morir Es que vea Ya tiene un daño Muere Yuzon Cuida ese dirro Tiene que poca vida Paquito Que entras También a Beatrix Y media Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Va a tirar la torre Ay, ay, Paquito Pero a dónde vas ¿Dónde vas? Vete de ahí Corre Está puseando ahora mismo Ay, qué pena Ay, Paquito Paquito Pero a dónde vas Paquito Por favor Ay, finalmente no le sale bien Esta Valentina Ha hecho la grave siña Y la nana La nana colgada Nana por ahí A su flow Nana, nana, nana Nana, nana, nana Y acá igual, eh O sea, acá ahí se pasea En plan Aquí estoy Se va Se escapa Cuidado que te da cirrótico 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 ¿Cómo? Cirrótico Ah, dirrot Que tenemos por aquí Ahora mismo en medio Parece que va a haber salseo Intra la calle Intenta sacar la ulti Pero Finalmente no la tira No vio el momento Adecuado Minuto 10 casi 13, 14 27, 27 Esto no puede estar más nivelado Está muy bien situado Steam Secret para gankeo Cuidado que se avecina Team Fight Cuidado Atlas Tanteando Y Lord Cuidado que La Carmila La Carmila Yuzon Se hace abajo Al cirrótico Y va a entrar A por el Lord ¿Qué harías? ¿Team Fight o Pusear? ¡Oh! ¡Oh! Una buena ulti de Atlas Pero también está Y Melissa También está Beatrix Se escapa el Atlas Oye, Melissa también Ojo, eh Ojo, niño Ojo con Melissa Increíble Ojo a Melissa Que no sabemos que desayuna Pero seguramente que son Y Bea igual Petit Swiss de fresa Porque con ese pelo Son Petit Swiss de fresa ¿O no, nena? Cierto ¡No! ¡No, no, no! Esa pasiva de nana Que le hace escapar siempre Soy mega fan de esa nana De verdad Esa nana del bosque Adla se posiciona No se va a intentar robar el club Están un poquito separados ¿No? Están gackeando Están aquí Dando visión Va a baitear Esto va a ser un baiteo De manual Un baiteo de lore Porque van a entrar ahora a muerte ¡Ay, Paquito! Bueno, o van a intentar hacerlo O van a intentar hacerlo Que se va a liar Va a tirar la última hora acá ¡Ay, a ver qué pasa! ¿Quién se lo hace? ¡Se lo hace Beatrix! ¡Dios! ¡Se lo hace Beatrix! Cuida esa ulti de Carmila ¿A quién no lo va a matar? ¿Quién está arriba? No lo veo Aquí arriba Que se hace a Beatrix El Paquito Y baja el Paquito Y el dragón de la muerte ¡Ay, a full! ¡A full! ¡Ah, cuidado que Valentina Tiene la ulti de Yuson! ¡Gome, Elisa! ¡Buah, se los come! ¡La triple para Paquito! ¡Muy bien! ¡Eh, qué empatada! ¡Qué muy mola! ¡Qué partidón! ¡Muy bien con 604K! ¡Puseando ahora mismo! ¡Familia Gospela! Que va a tirar al medio Y Melisa se va a hacer al Lord Pues... No sé si se va a despeinar Pero no creo que toquen torre ¿No? Porque salen minions ¿Para qué no está robando ahora el Red? ¡Hijo de puto! ¡Habéis robado el Red mil veces! ¡Ahora os lo robo ya vosotros! ¡Arreditos somos ya en el camino! ¡Nos encontraremos! ¡Mitju! También el Echugón Tateando un poquito Atlas ¡Ay, madre! Ese sonido del Lord ¡Qué miedo! Está esto ahora mismo Que voy a poner la música épica Por favor Vamos a ponerla un poco Sí, un poquito de música Un poquito Sí, ¿no? Sí Apetece, ¿verdad? Sí Un aplauso a sus castes Dice Vinoles Un aplauso por ti Salud por esa vaina, hermano ¡Ay! ¡Ay, Yuzo! ¡Uh! ¡No! ¡La multitud Atlas! ¡Ay, la llena Nana! ¡Qué Nana! ¡Por favor! ¡Eres la reina de la partida! ¡Qué buena Nana! ¡La doble! ¡Qué esa de Melisa! ¡Mi familia Gospela! ¿Quién quiere ganar esto? ¡Nos queremos ir al tercer match! ¡Ay, sí! Martín, que bien que hayas empezado Porque esto va a durar más Esto va a durar mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Familia Gospela! Mira, ¿eh? Cómo me arriesgan ahí Para tirar la torre ¡Familia Gospela! Me da igual Aquí en Fiches Como si es a tu abuela Es lo que dicen ¡Ja, ja, ja! Nunca se rinden Robándole el club Paquito Ya está Que le da igual Que le toque contra Mayweather Que contra ¿Cómo se llama el otro? ¡Eh! ¡Ay! ¡Joli, no me sale! Pero sé ¿Quién quieres decir? ¿El rubio? Sí, el rubio ¿De la barba? Sí, que es Que es así como muy chulo Sí Cuidado que está intentando robar otra vez Cuidado que se puede venir aquí Salterito otra vez ¡Uy, uy, uy! Que solitas ahí Se enganchan a Camila A Camila Es que la ulti de Melisa Es buenísima, ¿eh? Sí Esa ulti ahora de bombarderos Es genial Que ha robado a Valentina A Melisa No, a Melisa No, a Beatrix Ah, no No ha robado nada Beatrix está en No ha robado nada Era la magia normal De Beatrix Cirrótico aquí Está solo en el bar Tranquilamente O sea, ¿eres consciente de que Nana va 7-1? O sea, por favor 7-1, 7-1, 7 Qué número más bonito 7-1, 7 Ya veis Cuidado que están con el Lord Están con el Lord ¡Ay, ay, Nana! ¡Corre! Cuidado, Nana, otra vez con la pasiva Entre el Zullón Y Tullón Y Tullón Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el Zullón ¡Oh, Lord! ¡Paquito! ¡Feliz está! ¡Wow! Aquí hay otro para Paquito ¿Cuántas hostias hay aquí? ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Al final tiene el Atlas Que se escapa ¡Qué partidón se está haciendo Familia Gospela! Tullón ¡Wow! Tenían rabia, eh, del anterior Mira que no la he visto Pero... Sí, sí Tenían ganas de revancha Familia Gospela Familia Gospela ¡Oh, Lynn! Ahora mismo Paquito ¡Wow! Se ha suicidado un poquito Se ha suicidado, sí Pero es que también Es que con Bea en frente O sea Es imposible no morir Ese Lord Que está avanzando Está avanzando Más triste Que un huérfano del Día del Padre Pobrecito Está solito Está solito Está solito, nena Ah, se están robando los BAB Melisa tan... Tan... Tan Santillmankey Como siempre Sí, sí, sí Habría que focusear a Melisa Está muy fuerte Cuidado, cuidado ¡Wow! ¿Pero qué hace ahí Carmila? Que... Ah, da igual Por aquí me paseo Carmila sexta Y los Minion gordos Que ahí están Dando la candela La torre de arriba De... Es que además Pusean súper rápido Y es como ¡No, por favor! ¡Oh, cirrótico! Que se va... Se va directamente a la UCI Con el hígado reventado Porque la han gankeado 5 para 4 Ya salen en muchos segundos, eh Ya las muertes son... ¿Cómo son las muertes? Largas Las resurrecciones son largas La resurrección del cool town De la muerte, ¿verdad, nena? 18 segundos ¡Ay, estoy nerviosa! ¿Cómo se está poniendo esto? ¡Familia Gospeda! ¡Tengo nervios! ¡Familia Gospeda! Que acaba de invocar al poder de la abuela ¿Cómo está esto? Queremos tercer partido, ¿verdad? Sí, ya quiere tener partido Queremos otro Sí Queremos otro Aquí vemos un poco la remontada que ha hecho, claramente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahora vivo La ulti venganza More Atlas Atlas A casa Se tira a Yuzon Yuzon, canto del viento Pero engolestunea a todos ¡Uf! Pero Yuzon, ¿a dónde vas? ¿Qué te has metido hasta en la cocina? Nada, que se hace birro Esa nana Valentina, que se hace Carmila La ulti de Valentina ¡No, Elisa! ¡Vete de ahí! No consigue Se hace la doble Valentina Pero va a morir Acai va a morir Acai está muerto No Acai está muerto Porque está ahí la nana Sí, ¿tú crees? Super Saiyan No Ay, Paquito Tenidos ahí los Y cuidado, cuidado Cuidado que podrían acabar Si se ponen Pero literal, ¿eh? Y no va a intentar No, no Ay, nana Que te da la torre Te da la torre Pero aún quedaba Cuidado Han tenido Una pequeña Ventana a la victoria ahí No han querido arriesgar No han querido arriesgar Pero ya podía acabar No No, Paquito Que te has quedado solo Ten cuidado Cuidado, cuidado Que viene el del helado Y el Lord que lo inicia Ahora mismo acai Lo inicia acai Con Atlas Se están acercando Obviamente Aquí Sanseo De 10 para 10 8 para 8 15 para 15 Todo el Sanseo Servido en este Lord Entra Zunión Para ellos, ¿no? Y la del Lord Finalmente para acai Y para la noche Diro Como se ha ido Están problemas acá Ya que hay muerto Diro también va a morir Va a morir también Valentina Va a morir Beatrix Ostras Kunda Va a morir Wipe out Wipe out Y wipe out Ostras Pero sale el Lord Sale el Lord Y esto si lo hacen bien Cuidado que estos momentos Son difíciles de gestionar A veces te pones nervioso Pero esto debería ser Gigi Ya, ya Yo me pondría muy nerviosa Esto es Gigi No, yo creo que Gigi Esto es Gigi Esto es Gigi Para la familia Gospela Sí, sí, sí Vamos a tener tercer match ¡Bien! Y Gigi Para la familia Gospela ¡Bien! ¡Fuerza el partido! Aquí se viene el 1-1 Como nos gustan los empates ¡Me encantan! ¡Qué guay! Para la familia Gospela Muy bien también para T-Secret Gracias por este match ¡Gigi a los dos equipos! ¡Qué partidón! ¡Qué partidaca! ¡Guau! ¡Qué partidaca! Se han salido, eh Familia Gospela Increíble ¿Cómo le han dado la vuelta, eh? Sí, sí, sí ¡Chocolate quiero! ¡Chocolate quiero! ¡Chocolate quiero! Vamos a dejar ahora un momento Esto para que los frikis frikis buenos Veáis aquí estas cositas Que os gustan ¿Cómo funciona nada siempre, eh? Pues... No, Melisa finalmente, eh Dame dos 12, 9, 3, 11 Ahí, ahí, eh Ha sido por el daño yo creo, ¿no? Bueno, ha hecho un peli más de daño Al final Melisa Pero ahí también daño a torre Bueno, tenemos tercer match Por fin partidas de tres mapas Claro Claro que sí Arc GLHF A todos, chicos Disfrutar Fight Y... ¿Te apetece, nena, que pongamos nuestra intro? ¡Friki, bollito y pez mantecoso! ¡Patrocina! Sí, que me encanta nuestra intro ¡Friki, bollito! A ver, vamos a quitar la música un momento ¡Es muy chachi! ¡Friki, bollito y pez mantecoso! ¡Patrocina! ¡Este match! Bueno, chicos, ya estamos aquí Después del corte publicitario Ya estamos aquí Ya estamos, ya estamos ¡Bien! ¡Vamos! Ya estamos aquí Primer baneo, Leomor Pobre Nicasio Se va a quedar en el establo una vez más Se va a quedar en el establo una vez más El pobre Nicasio Se va a quedar el pobre Nicasio una vez más En el establo ¡Calla, baneado! Sí, ¿no? ¡Wow! Cuidado, cuidado con las apuestas Se igualan, ¿eh? ¡Oh, qué igualadas! Están igualadísimas, ¿eh? Leomor y Martis Los dos señores y Joy Mismos vans, ¿eh? ¿Qué antes? Lógico, normal, ¿eh? Los mismos baneos Los mismos baneos Ahora mismo Carmila Es primer pick, ¿eh, Carmila? Carmila, sí, si se queda abierta Ya, ya, es pick Sí o sí Está dura Bueno, chicos Y Valentina también Tenemos ahí a la señora ¿A ver si no lo han nerfeado? Puede ser ¡Leslie! ¡Eh, Leslie! ¡Me encanta Leslie! Otra vez a Zullón A Zullón Ese Zullón que tenemos por ahí otra vez Y al granjero Busca esposa Ese granjer con el ojo bífido, ¿no? Finalmente va a ser Puede ser Iritel Cuidado que puede ser Rolaldino Gaucho Clint Y finalmente es tu héroe favorito Clint Igual, le odio, ¿eh? Me parece Es que se la hace más Horrible Que además tiene cara de 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 Cuidado Digi 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 Nena Voy a tener que hacer una Tu equipo está bloqueando a un héroe Van a tener mismos Baneos que en la partida anterior, ¿eh? Sí, exacto Tu equipo está seleccionando Tu equipo está seleccionando Y atravesaré la batalla Se ha ido a pez un momento Jeje Oh, Xbor Oh, le tengo cariño Scooby Pobre Scooby Es ¿Change de verdad? ¡Hala! No me lo esperaba Están jugando magos Como diferentes, ¿no? Mola Y Julián Que Que ¿Qué ADC se estáis jugando? Pues mira Estoy jugando Leslie Hanabi Melisa Popol Y ya Y ya Solo estoy jugando Eso, la verdad Clint O sea, es verdad Que Bueno Con Brody también me manejo Con Laila Y Con Brody Brody he dicho Que He dicho Brody, ¿no? Sí Que Bueno, esos Y Y Estoy bien Con eso Ay, Juan Juan Ah, Juan Juan Claro, que se me había olvidado Que Juan Juan me encanta Jeje Y Quiero aprender Todos Menos Clint Porque a Clint le odio Por chulo Ya estoy aquí Bien Alá, como mola la apariencia de Wusion Bueno, nos ponemos aquí en Bienvenido a Mundo Games Nos ponemos aquí ya con el dron Teleférico Quitamos la música Para concentrarnos a tope Que estamos ya Scooby Paquetón Ay, no lo tengo Pobre Scooby Qué lástima Siempre pilla Jeje Ah, y Cloud también También lo juego Jeje Cloud también Lo haces muy bien con Cloud, eh Es verdad Es que se me había olvidado Bueno, de momento Ahora no va Parece que no va a haber robadas Cuidado Si me permitís Que voy a poner un poquito De musiquita Perdón, 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 perdón Perdón No nos hemos perdido nada, ¿vale? No nos hemos perdido nada, chicos Pero ahora tenemos ambientado Este partidazgo 1-1 Secreto Ibérico Versus El secreto de tu abuela Cuando quieras Hacemos un 1-1 Tercer match En desempate Solo puede quedar uno Porque espera un equipazo En cuartos El Juzo Que se está recuperando toda la vida Contra X-Bord ¿Cómo va a acabar esto? Parece que va a morir Juzo Pero nunca puede ser contra Juzo Y X-Bord Acaba con Juzo Finalmente Primera sangre Para familia Gospela Familia Gospela Ahora mismo Están de rojo Arriba Ya es que Además es que confunde Ahora confunde Familia Gospela Ahora mismo está a la derecha ¿Cómo van las secuestas? Salseo Salseo abajo Salseito abajo ¿Qué pasa abajo? Vamos a poner la cámara De Lesslie Nelly No sé cómo está No pasa nada ¿Qué has hecho? No he hecho nada Estaba viendo la encuesta Pero no la veo Vale Tira al final Vale Clint Ha decidido hacer Lo que suele hacer El cobarde Tirar No por el personaje No por el personaje Es por el personaje Que nos cae muy mal El Clint Nos cae mal Clint No la persona Que esté jugando Clint No es muy mal Familia Gospela Ha empezado Haciendo la primera kill Con Con X por arriba Se han hecho la tortuga Easy Y Team Secret Que están ahora mismo Un poco despistados Y mira cómo está Cuidado Tu pesadilla Que estaba ahí Para banquear Le van a tirar la segunda El pollito Con los pollitos Ay mira qué grande Está Barats Mira Barats El gordo Que va a tirar la Hulk No tira la Hulk Como mola Tira para atrás También falla la segunda Estaba trincherado Clint va a morir Pero cuidado que vienen todos Según se le tira Le tira la vaga Pero no Cuidado Muere Muere Digi Pero muere también Gusion No sé si la ha matado Con Siendo un huevo No lo sé Pero probablemente La haya matado Siendo un huevo Y resucita Según Qué coñazo es Digi Mira cómo están Buseando otra vez A este Gusion Ay Leslie Familia Gospela Que ahora mismo Ha hecho unos piques Que dan mucho asco Dan mucho asco Los piques Y ahí siguen estando Trincherados Clint sigue estando Trincherados Gusion Que Que va a intentar Gankear la misma Valentina Qué raro ver a Chang En una En una partida de liga Sí, sí Y también el raro ver a Dana Y mírala ahí Ya, ya Total Cuidado Cuidado Que puede morir Carmila Le tira la ulti Intenta ponerse delante Y se pone bien Delante de Gusion Y parece que el sacer Ahora mismo va a aparecer arriba Cuidado 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 que tenemos Aquí a Barats Cuidado a Barats Tranquilamente Ahora mismo no hay nada Mucho respeto Valentina aquí Con Chang 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 ¿Con qué? Con Y X-Borg Contra Yuzon Un duelo de hijos de puta Que roban vida Guayabes Inmortales además Y esta tortuga Que parece que va a ser Para familia Gospela Bueno, eh Mira Está Gusion Pero está entre para dos Y se la hace finalmente El Barats Va a morir Yuzon tira la ulti Quiere hacerse A Valentina Ay, Yuzon Ay, Yuzon Yuzon Ten cuidado Que te van a matar Escapa finalmente Muere Abajo ha habido una muerta Ha muerto el Digi Se vuelve a poner delante También Ya ves Valentina que está Dando mucho support A este Clint Ay, Leslie Ah, no Que tiene a Digi Está Digi Está Digi Por eso Claro Cuidado que tira la ulti Ahora Changu Mira ahí Varas Que guay Para gankear Que guay la ulti de Changu Con esa Con esa Con esa apariencia ¿No? Parecen ahí Entra Entra Agusion Entra Tira la ulti Se va Ahí se hace ahora aquí Van a morir unos cuantos Muere Valentina A manos de Clint No, Valentina Carmila va a morir A manos de Varas Y Clint Está también Muertísimo Si le engancha bien Tira la ulti Tira la ulti Le engancha Le chupa la cara Le estampa ahí Ah, Clint Kill para Varas Ay, se lo ha hecho finalmente Se lo ha hecho Leslie Le ha tirado también la ulti Vaya KS Va a morir Digi Manos de Gusion Gusion está muerto también Aunque tira a Changu La ulti Va a intentar Hacerle que retroceda Muere Finalmente Gusion A manos de Leslie Cuando ve a Leslie matar En partidas de liga Me da gustito Te da gustito La coraza Para Varas Minuto 6 Dos arriba K para El secreto de la abuela Que la verdad Que les está saliendo bien El Varas jungla De momento Mira, va a ir robando y todo Está intentando robar el blue Lo van a conseguir Aunque el salseo ahora mismo Está en bot Va a morir Carmila Manos de Digi Entra Changu Que se hace la doble Mata a Digi Mata a Valentina Y se hace la doble Y esta tortuga Ahora mismo la tienen En ventaja Para los de ti Secret Están los magos En estas partidas Están haciendo Los deberes Los magos Sí, sí, sí Cuidado, cuidado que está Leslie Que se quiere hacer la clip ¿Qué haces, Leslie? ¿A dónde vas? No sé qué hace Este, nena Me recuerda a ti Me recuerda a ti Es verdad Está haciendo cosas raras Está haciendo cosas raras Y la tortuga que vuelve a ser esta vez Para familia Gospela Dos que arriba para familia Gospela Gushion que está ahora mismo No sé Robando la jungla por arriba Porque ve que está en superioridad ¿Cómo mola? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Qué guay cómo suena La ulti de De Changu Changu ¿Dónde esta experiencia? Nos hemos perdido una kill Nos hemos perdido la kill de Leslie Que ya está empezando a pegar Hostiakos Gushion está un pelín desaparecido Gushion está un poco desaparecido 3-1-1 va No va mal Pero está como evitando la steinfight Y Gushion ahora mismo A familia Gospela Que va a romper De medio Otra ulti de De Changu Que se hace otra vez La kill de DG Tienen que retroceder Familia Gospela tiene que retroceder Tiene la ulti Cuidado, cuidado, cuidado De Changu Que se hace de Changu Finalmente a Leslie Y se hace la doble Y el Barans ahora mismo Está en problemas Lo está haciendo increíble Barans está en problemas No, le dejan Le dejan irse No quieren arriesgar No quieren arriesgar No quieren arriesgar ¿Cómo está esto, nena, eh? ¿Quién va a ganar? No lo sé 10-9 Están súper empatados 10 huevos 10 huevos Madre mía 22 Un poco arriba 3K arriba Para familia Gospela Si gana familia Gospela Creo que es el primer match En el que remontarían Oh, chao Clint Bueno, quitando la partida De Bankai Que realmente, bueno Se ganaron por un Por un pick inválido Cuidado, se ha hecho en el medio Va a caer Valentina A manos de Yuzon Ahora muere Yuzon Va a entrar Carmila No va a entrar Carmila Carmila se va Changu también se está yendo Y Gusion sigue haciendo lo suyo Deberían limpiar líneas Team Secret Deberían limpiarse la boca Antes de hablar No Ah, líneas Dices Vale Cuidado que llega ahora mismo Van a La has hecho mal Están fuerísima Pero que hace Yuzon Ah, va y vuelve No, pero Le ha enganchado ahora mismo Le ha enganchado el X-Born Muy atento Kill por kill Y este Lord Parece que va a ser Para familia Gospela Y sí Porque su jungla Está muerto Yuzon está en el lobby Y Changu está recolectando Cachofas Ciclid igual Cuatro para dos Pero Yuzon ahí no desespera ¿El qué? Yuzon que se ha metido ahí a muerte Sí, sí, sí Yuzon no tiene miedo Es un valiente Qué bien les está saliendo Qué bien les está saliendo El Barats Recuerda que la apunte Yuzon ¿Dónde estás metido? Yuzon Yuzon Muy bonito que entregases tu corazón ¿El qué? El Yuzon está siendo Está entrando solo Está desesperando Sí Ahora mismo Minuto 10 Cuatro arriba Para familia Gospela Que va a intentar pusear Y Yuzon está volviendo Y Yuzon está volviendo Yuzon está volviendo Y esto Ahí acercándose Esa bici ahora mismo De Changu limpiando Pero la línea de mod La van a tirar Todo el equipo Menos X porque está en medio Está puseando abajo Mientras el Yuzon Sí está Yendo solo Yuzon Me da la sensación de que estás 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 Agustio ahora mismo De Changu Limpiando Pero la línea de medio Va a caer La línea de medio Va a caer No, no va a caer La primera Entra Agustio Pero está muertísimo Ha centrado Ha centrado suicidio Hermano Ha centrado suicidio Ha centrado El X-Bor Que se tira También mata Va a caer también Y cuidado Que esto puede ser Gigi Esto puede ser Gigi Familia Gospela Va a intentar acabar Va a intentar limpiar Changu Limpia Changu Ojo eh Ojo Ojo Y se hace grabar En San Yuzon Cuidado que ahora mismo Changu Están problemas Sale Gusion Sale Gusion Y va a intentar acabar No pueden No pueden Salen todos Que bien lo han hecho Han aguantado muy bien Pero podían haber acabado Cuidado que Changu Es que tiene la ulti Ahora mismo Cada 10 segundos Es horrible Tira la ulti Aquí el buen Para escaparse El Barat Está huyendo Sale ahora mismo Todo el equipo De ti Se cree Sale Gigi Barat El gordo Animado Tira La primera Para escaparse Se va puseando Gusion Que se hace finalmente A Gigi Pero Team Secret Va a tener que Volver un poco Porque tiene las líneas Puseadísimas Y va a tener que limpiar Madre mía ¿Cómo está esto? ¿No nena? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Garnicas Ahí la gana De la partida de antes Nos han dicho Que nos iban a ganar rápido De ahí Las ganas de venganza ¿No? Hay la nana Joé Enhorabuena por el partidón Con nana Por cierto ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que estoy a hacer predicciones De Buah Vamos a panear Mega rápido Va a durar Nada Luego Igual luego Te tienes que poner Ahí un puntito En la boca Eso es lo bonito ¿No? Del torneo Y más cuando lo estás Streameando Que la gente se pone Un poco más nerviosa Y se la toma Más en serio Se la hace finalmente Barats Se la hace finalmente Barats Oye Ojo Valentina ¿Qué va a pasar aquí? Hay mucho salteo Hay mucho salteo No veo nada La triple para Valentina Triple Lord para Familia Gospela Ahora sí que lo tiene Familia Gospela Que creo que va a intentar Pusear por medio Porque el Lord sale ya Lord sale ya Va a ir full medio 14 segundos Para varios 20 segundos Para Carmila Y cuidado Que Familia Gospela Va a intentar acabar La ulti de Chang Intentando hacer algo Limpiando DJ ahí Haciendo las suyas DJ se hace Yudon Y va a intentar acabar Familia Gospela Van a intentar acabar Tirando Nexo Entra Fusion El Lord Hay el Lord Ay Ay la verga Ay no Ay no Que no ha podido acabar Como se ha quedado el Nexo Se tienen que ir para atrás Ahora mismo Mira Chang Mira Chang Madre mía Cuidado que Chang Está remontando Barats ¿Dónde estás tío? Barats ¿Dónde está? Que tu equipo Podría haber acabado Madre mía Mira como se ha quedado el Nexo Ay dios Oh my god Oh my god Oh my god No salga de ese Nexo Por favor Oh my god Madre mía Oh my god ¿Qué está pasando? ¿Han podido acabar? Estas cosas luego pasan factura Estas cosas luego pasan factura Hunter Hunter Gracias chicos Madre mía ¿Cómo está esto? Acaban ya los otros dos match ¿Han acabado? Es probable que se hayan acabado ya los de las once Y siga esto aquí Es probable Si está Hunter viendo esto Madre mía Hostia ¿Cómo está este final de partida? ¿Cómo está esto? Cuatro arriba Cinco arriba Para familia Gospela Que ha ganado el segundo match Así que está hasta puntito Mirad como se ha quedado el Nexo Y ya lleva un rato Ay ay Si no llegase por Changú De verdad Si no llegase por Changú Se tira a Kismor Ahora mismo Se tira a Kismor Ha llegado a Gulti Intenta volver Ahora se tira a Yuzon Para contrarrestar Y este tiempo De no ser decisiva No sé qué pasa Venganzas Yuzon se cedilla Vale, sale a Yuzon Letty mata A Carmila La doble para Letty Corre Chávez Intenta defender Changú Con su última Se tira a toda la barra Que tiene más defensa mágica Que un Que Harry Potter En la última película Es un Harry Potter Nivel 100 Chetado Madre mía Cuidado Penetración Penetración Y va a intentar acabar Tienen un minion Va a intentar acabar No lo sé No lo sé Se tira a Gusion Y se hace a Leslie Y Leslie mata a Gusion Cuidado mutuamente Cuidado que están los minions Va a intentar acabar Barrett Va a intentar acabar Barrett Va a intentar acabar Barrett Va a intentar Van a acabar Van a acabar Van a acabar Van a acabar Cuidado No, no, no Se me ha quedado Va a acabar Y victoria para la familia Gospela Que remonta Que remonta al 1-0 Gigi Madre mía de mi vida Gala familia Gospela Los colegas de tu abuela Y el secreto ibérico A casa Se van a casa Secreto ibérico Oh chicos Vaya partida Para Gigi Bueno, la buenísima familia Gospela O sea Que revancha Madre mía Increíble Oye No os pongáis eso Que eso tampoco está bien El salseíto De después Bueno Salseíto De después Madre mía Sangú Que bien lo ha hecho No ha muerto En toda la partida Y Barrett Buen pic Increíble Se lo lleva finalmente Familia Gospela Madre mía Bueno chicos Gigi A los dos A los dos equipos Habéis jugado Increíble O sea Creo que Esta Ha sido mi partida Favorita De todas las que ha habido Hasta ahora Pero Ha habido Muy buenos más Pero esta sin duda Ha sido Top Ha sido Increíble De bonita O sea Muy guay Jope Que partidazas Se han hecho Los dos equipos Algo a destacar Algo a comentar De nivel De estrategia O de 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 Peeks Creo que en esta partida Team Secret Ha ido muy desperdigado O sea Iba Yuzhong Iba súper Solito Todo el rato Gusion No iba nada A ver Que es verdad Que es un asesino Que es muy rápido Pero No sé Lo he visto como muy Muy separados Se han quedado muy atrás Y además Y además es que Familia Gospela Iban Súper juntos O sea Es que era la La combinación perfecta Unos van solos Otros juntos El gankeo está asegurado Y bueno Es que Es que tenían un equipo Para mí Me gusta bastante más El equipo de Familia Gospela Es que Es que Es que X-Bor Es Es Infernal Es que no muere Pero No muere nunca ¿Ha muerto una vez? Ya Es que X-Bor Mira que han sacado Un X-Bor Para contrarrestar Pero Top Diggy lo ha hecho muy bien Lo han hecho genial todos Y de Team Secret X-Bor X-Bor Lo ha hecho Increíble Increíble Me ha sorprendido Que Clint Se haya quedado atrás Clint Sí Clint Sí Me ha sorprendido Clint La verdad que Hasta Carmila Muy pegado Porque Si A ver Es que le han frito Le han frito A gankeos Diggy estaba muy pegado Al principio En early Sí Con Leslie Sí 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 Muy muy pegado Dice Black Enhorabuena por el show Efectivamente Está siendo un show Ya sabes que Sí Sí Literal Ha sido un show De partidas Que tú eres parte de esto Tío Y que muchas gracias Por todo el apoyo Desde el principio Que empezó todo esto Sí Sin duda alguna No 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 No